Voy a contar una infidencia ante la nota, somos vecinos. Estamos prácticamente muy cerquita, así que bienvenido y gracias por estar. Buenos días Víctor, gracias por la invitación. Buenos días a Mayra y Santiago. Es un placer estar acá y como decía Víctor, somos casi vecinos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, un poco vos representás la sangre nueva de la política, marcabas un poco lo que se viene haciendo, un poco siguiendo todo lo que tiene que ver con las ideas de Milley. ¿Cómo sentís eso en la recepción de la gente? La verdad que la gente hoy nos está acompañando muchísimo, donde vamos. Yo me comprometí con Javier Milley en llevar las ideas de libertad a todo San Juan, a toda la provincia, a los 19 departamentos y no hemos parado, no hemos parado. Estamos en todos lados y donde vamos tenemos muy buena receptividad. La realidad es que la gente está harta, la gente está cansada, tiene mucha bronca con la situación que vivimos. Hoy, desde ese año que estamos mal y cada vez vamos peor. La realidad, y es lo que me plantea la gente, porque es real. Es decir, cuando uno los escucha, se sienta con ellos y te digo que les agradezco mucho, porque en muchos lugares hasta nos reciben en la casa, nos hacen pasar. Y te cuentan que hace años viven los mismos problemas, los mismos problemas. Más allá de algún departamento u otro que tiene alguna cuestión puntual, pero todos, todos te reclaman que quieren trabajar, que quieren vivir dignamente. ¿Qué es la realidad? Que hoy no les alcanza la plata, ya no van al supermercado y cada vez pueden comprar menos cosas. Es una realidad. Ustedes tienen una fuerte demanda de los chicos, sobre todo, ¿no? Sí, la juventud. La juventud, en su espíritu de rebeldía, de este hartazgo, de sentir que no pueden realizar sus sueños, que no encuentran las oportunidades acá para desarrollarse. Vos pensá, Víctor, que este país, cuando abrazó las ideas de libertad, cuando fue un modelo liberal, a principios, a fines del siglo XIX, al siglo XX, fue una potencia mundial. Fíjate vos que en ese momento venían de otros países a este país en busca de desarrollar, de cumplir sus sueños, en busca de oportunidades. Y hoy, 100 años después, después de esta casta política que nos ha hecho a todos más pobres, nuestros jóvenes, nuestra capacidad para desarrollarnos, porque son nuestro futuro, hoy están pensando, y me ha tocado de cerca, de amistades, amigos, formados, gente de bien, que sea de otro país, de eso no puede ser, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. A ver, el tema es que, cuando hablamos de casta, hablamos de un grupo determinado de personas bien diferenciados, y que los que ingresan a este mundo de la política no ingresen a la casta. ¿Cómo se hace? La casta política son los políticos que están, desde hace años, que lo único que han generado es privilegios y beneficiarse ellos mismos a costa de hacernos a todos más pobres. Y eso se tiene que terminar, eso se tiene que terminar. Ahora, hoy, como dice Emilei, hoy es necesario dar ese punto y aparte, dar ese cambio cultural, porque no solo es una crisis política, económica y social, es una crisis de índole moral, se han perdido valores, se han perdido los valores de honestidad, los valores de integridad, los valores de esfuerzo. Este gobierno habló de que no es importante el mérito, que no es importante el esfuerzo, y tenemos que volver a recuperar nuestros valores, porque las cosas, nuestro objetivo, nuestras metas, se logran por el esfuerzo propio. Y eso es lo que nosotros estamos hoy impulsando, un cambio generacional para dejar atrás a todos estos mismos políticos de siempre, esta casta política y poner bien en alto las banderas de la libertad y retomar un modelo de crecimiento, de bienestar. Tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente, no podemos estar en un país que tiene un potencial enorme, en una provincia, con unas capacidades productivas tremendas, y estar en la situación en que estamos, Víctor. Agustín, vos sos el candidato más joven dentro de los que se postulan a estar en el sillón de Sarmiento, ¿no? Y esto marca un poco tu juventud, atado a los planteos que hace Miley, también con el tema de los chicos y cómo se mueven ellos. ¿Te lleva a sostener un poco más esa rebeldía de los pibes que les están solicitando cosas? Sí, sin lugar a dudas que, porque yo soy parte de esa juventud. Cuando yo decidí, yo no vengo de la política, yo vengo desempeñándome en la actividad privada. Desde que me gradué en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, me he desempeñado en distintas empresas, gestionando en sectores de salud, de agronegocios, de medios de comunicación. Y la realidad es que me involucré por ese mismo hartazgo que hoy sentimos todos, porque estamos hartos de estar cada vez peor. Y yo soy un convencido que tenemos que involucrarnos todos para que dejen de estar los mismos de siempre, porque las cosas cambien realmente. Y yo vengo de esa juventud rebelde, donde estamos cansados de que estamos en una situación que entendemos que nos esforzamos, nos esforzamos, y que ese resultado nunca nos llega a nosotros, sino lo único que se beneficia son los políticos y toda la sociedad cada vez está peor. Por eso siempre convoco a todos, y es real, porque este cambio lo hacemos todos juntos. Este cambio real, esta transformación de la realidad que vivimos, la hacemos todos juntos, por eso todos tenemos que involucrarnos. Bueno, un poco analizando el discurso de Milley y analizando el discurso de otros libertarios que han salido a lo largo del país, una de las bases para sustentar un poco la idea libertaria que tiene que ver con un fortalecimiento de la economía. Y por lo tanto, ahí te llevo. De ser gobernador, ¿cómo vas a actuar con el tema minero? La minería es una actividad central, es una actividad, un motor central para la actividad económica y el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y nuestra provincia. Nosotros entendemos y creemos que tiene que haber una minería responsable y sostenible. Es real que se vienen haciendo esfuerzos muy grandes para dar las condiciones para el desarrollo, para que San Juan sea una ciudad atractiva para el desarrollo de los proyectos mineros. Ese esfuerzo no ha sido solo del gobierno, ha sido de todos los sectores en general, porque es real, hay que seguir reforzando la seguridad jurídica, hay que seguir construyendo día a día, porque día a día hay que seguir construyendo la licencia social. Pero fíjate, Víctor, un punto importante. Hoy, y de hecho venimos de distintas visitas de funcionarios nacionales, hoy los proyectos mineros en la provincia no logran avanzar, no logran desarrollarse más desde los esfuerzos de San Juan, porque a nivel nacional la macroeconomía está patas para arriba. Hoy tenemos distintos tiempos de cambio, una inflación que no para, distintos dólares. Hoy las empresas les cuesta, es decir, no hay reglas de juego claras y eso se define a nivel nacional. Por eso es tan importante los sanjuaninos, votemos y apoyemos el proyecto nacional que mejor nos conviene a nosotros. Yo te digo y te consulto, ¿qué funcionario nacional ha propuesto la eliminación de las retenciones mineras? Con el impacto que eso tendría para el desarrollo de la actividad, el impacto que eso tendría en los proyectos mineros de San Juan y el impacto en la economía de San Juan, traducido en mayores puestos de trabajo, en la motorización que daría a la actividad económica. El único referente nacional que ha planteado algo concreto para beneficiar el desarrollo de los proyectos mineros ha sido Javier Millet. La minería no tiene que ser el único objetivo de un gobernante dentro de la economía, ¿no? Están las otras actividades y San Juan tiene una diversificación importante. ¿Cómo se hace para entramar todo? Sin duda hay que seguir ampliando y potenciando la matriz productiva de la provincia. Hay otras actividades muy importantes. En eso hay que seguir... Cuando uno habla de que hay que comenzar dando una reforma del Estado porque el recurso de los sanjuaninos no se puede seguir malgastando. No podemos seguir malgastando el recurso de los sanjuaninos. Necesitamos dar un nuevo orden de prioridades. Necesitamos eliminar el gasto improductivo, el gasto político, porque consume el recurso, el esfuerzo de todos nosotros se lo está llevando el gasto político. Necesitamos dar mayor eficiencia a la administración pública. No solo para optimizar las gestiones y los distintos procesos, sino para darle transparencia. Es importante que se terminen las filtraciones. Necesitamos dar transparencia. Y eso justamente es lo que nos va a permitir bajar los impuestos. Sacarle la pata de encima al sector privado. Porque una economía no se desarrolla, no crece con más sector público. El sector público no nos puede dar empleo y sostenernos a todos. Necesitamos incentivar y potenciar el sector privado. Y es lo que vos decís, cuando logremos incentivar el sector privado y dejar de malgastar este dinero que se va en fiestas, se va en gasto de la política y dejar de gastar para empezar a invertir y ponerlo en el desarrollo del sector productivo, ahí vamos a lograr recuperar superficie cultivable y ampliarla. Porque vos bien sabés que hoy tal vez hay distintas herramientas, pero no se han logrado resultados, por ejemplo, con el tema del agua y la situación crítica que afrontamos con el tema hídrico. Y necesitamos poner las herramientas crediticias que logren los resultados para que no solo los grandes productores puedan tecnificarse en riego, sino los pequeños productores. Aquellos de 5, 6, menos de 10 hectáreas. Hoy no podemos llegar a ellos. Necesitamos porque siempre ese ha sido el espíritu que han generado los emprendedores, los emprendimientos y los pequeños, las pequeñas empresas, las pymes, siempre han sido los verdaderos generadores de trabajo en esta provincia. Hay que volver a poner el recurso y poner la prioridad en ellos. Bueno, te voy a sacar un poco a un tema más blando. En la campaña, ¿qué te sorprendió cuando estuviste en la calle y dijiste pucha, esto me sorprendió? Yo, realmente, no hay que subestimar a la gente. No hay que subestimar a la gente. Es algo que la política viene haciendo en los últimos años. Yo noto que la política, los políticos, hoy vemos que todos se pelean entre sí en busca de distintos cargos, en distintas situaciones de poder. Y hay que concentrarse en la gente, en darle soluciones. Yo he recorrido, vengo recorriendo y, como bien hablábamos al principio, afrontamos los últimos días, la recta final, y nos obliga a duplicar esfuerzos. A duplicar esfuerzos. Yo, donde voy, recibo mucha, recibo muy bien de la gente. Y eso no me deja de sorprender, porque yo entiendo y yo entiendo el hartazgo que hay con la política. Porque hace años que no le resuelven ningún problema, hace años que se acuerdan de ellos para las elecciones, van le tocan a la puerta para seguir haciendo promesas y están hartos y es real. Pero, sin embargo, no sé si es porque uno es joven, es nuevo en la política, entiendo que la gente es hartazgo y hoy quiere algo distinto. Hoy quiere un cambio real. Y donde voy me reciben muy bien. Me han invitado a la casa a pasar. Con todos escucho y sigo enriqueciéndome, sigo nutriéndome de las cosas que me dicen. Uno va con las propuestas y al interactuar con ellos, inclusive me ocurren nuevas ideas y es muy importante ese contacto. Yo tengo la última pregunta y no tiene nada que ver con la política. ¿Vos sos de los que sufrió o festejó hoy día? No, soy de los que estás sufriendo. Ahí rodeamos con Santiago. No, no, somos hinchas de boca. Se la tenía que hacer la pregunta. Sí, obvio. Hay que ver, chicos, un poco el planteo de esto. Bueno, gracias Agustín de mi parte y bueno, a seguir trabajando. Gracias Víctor y saludos a la familia. Recién vos mencionabas que eras nuevo en la política y demás. Lo que a nosotros nos gusta preguntar y eso es quién es Agustín detrás del candidato, ¿no? Conocerte un poco por fuera de la política para que le cuentes un poco a la gente quién sos. Bueno, mi nombre es Agustín Ramírez. Tengo 38 años. Me formé, soy graduado de la carrera de contador público en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Luego hice distintos posgrados. Hice un MBA en una maestría en Administración de Negocios. Siempre me he dedicado a la parte más de Management, de Gestión en distintas empresas. Empecé trabajando en Deloitte, en una consultoría de renombre internacional en Buenos Aires, abocado a la parte de auditoría externa y consultoría en distintos negocios de distinta escala. Ahora, multinacionales, grandes empresas, empresas pymes, empresas familiares en distintas provincias. He pasado por distintos sectores, salud, medios de comunicación, sector de agronegocios y siempre me han ido desempeñando en el ámbito privado. Soy hincha de Boca, ahora quedó demostrado. Soy hincha de Calice, que les mando un saludo a todo el gran equipo de Calice que disfrutamos mucho de los terceros tiempos y ahora no, dada la dinámica y la intensidad y el compromiso que uno adquirió. Ya hace mucho que no los puedo visitar, pero les quiero mandar un fuerte abrazo a todo el equipo. Que de hecho ascendimos, yo juego en Juniors, en la Liga de Profesionales, ascendimos. Ah, mirá, le diste al fútbol, impeccionante por ahí. Sí, me gusta mucho el fútbol, soy futbolero, así que les mando un abrazo grande a todos. Por un lado tiene que festejar y por el otro... Sí, sí, sí. Bueno, esto es así, esto es así. El fútbol es así. ¿Cómo te vas organizando con respecto a lo que es la campaña, Agustín, con el tema de tus tiempos a nivel personal? ¿Cómo lo ves con tu familia? La verdad que es difícil, porque son estas nuevas dinámicas donde realmente son muy demandantes de tiempo y más allá de uno estar en campaña, uno sigue trabajando en el día a día, sigue afrontando sus responsabilidades y sigue llevando sus proyectos adelante, pero bueno, hay que dar ese esfuerzo. Uno está comprometido con llevar las ideas de libertad a todo San Juan, de plantar esa semilla, de hacer que germine un modelo distinto, una oposición real, las ideas de libertad. Y bueno, haciendo... dando mucho esfuerzo, durmiendo poco, pero ¿sabes por qué se puede? Porque hay un gran equipo detrás, que eso es lo importante. Ahí uno lidera este proyecto, pero detrás mío hay un gran equipo, un gran equipo al cual también agradezco e invito a seguir sumando ese esfuerzo en esta recta final, porque sin equipo ningún proyecto se puede lograr. Y ya tenés definido cómo va a ser el domingo, cómo va a ser la rutina, en qué escuela votás. Bueno, sé en qué escuela voto, voto en el central, Ignacio La Rosa de Ameguino. No tengo definido todavía el horario, seguramente por la mañana. La verdad que uno va día a día. Hoy a la tarde vamos para el Bardón y tenemos otras notas más. Todavía muy concentrado en estos próximos días, en toda la agenda. Y dar el máximo esfuerzo esperando tener un muy buen resultado. ¿Qué expectativas tenés con respecto a lo que pueden llegar a lograr en estos días que te quedan de campaña? ¿Qué lugar crees que se puede ponderar el frente? ¿Y dónde esperás el voto con respecto al frente para este 14? Bueno, en estos próximos días, como te decía, seguir, seguir, no parar, dando el equipo y el esfuerzo que está haciendo obliga a que todo el triple. Al visitar a la gente y ver más allá de ese hartazgo y esa angustia que tienen, ver cómo tienen esperanza en este nuevo proyecto, obliga a dar el triple del esfuerzo. Con lo cual no vamos a parar hasta el final, dando el máximo esfuerzo. Yo estoy seguro que más allá de que hoy es real, porque los políticos prometen, los políticos les dan, les regalan. Mucha gente me ha encontrado en distintos departamentos con mucho miedo, se sienten amenazadas por distintas cosas. A veces ni una foto se quieren sacar, pero no hay que subestimar a la gente. La gente quiere un cambio, la gente está harta, la gente quiere un mejor futuro, quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere tener un trabajo digno, quiere dignificarse, quiere poder desarrollar, quiere pensar en su familia. Porque hoy no son solo los jóvenes los que están apoyando este proyecto con mucha energía, con mucha rebeldía, sino gente grande también. Me pasó en Angaco y en otros departamentos donde gente mayor que ha vivido varios años, que ha vivido distintas situaciones y está harta y quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a sus nietos. Y esta es la responsabilidad de todos. Este cambio lo hacemos entre todos. Y estoy seguro, porque es real, este 14 de mayo es una fecha histórica. Es un punto de inflexión. Los sanjuaninos elegimos. Elegimos terminar con esta casta política, con las mentiras de esta casta política en San Juan, con el kirchnerismo explícito de los Uñac, de los Gioja, o la versión más siniestra, el kirchnerismo maquillado de los borregos, o construir libertad. O ir hacia un modelo liberal, hacia un modelo de libertad, para cambiar radicalmente todos los que viven hace años, hace más de 20 años, y no le han dado ninguna solución. Por eso yo les pido a todos, a todos los sanjuaninos, a los jóvenes, que este 14 de mayo canalicemos esa angustia, canalicemos ese enojo, que lo debemos a la acción, que luchemos por tener un mejor futuro. Y la forma de hacerlo es el 14 votando todos por la libertad. Bueno, tenemos, con respecto a lo que ha surgido en las últimas elecciones que se han dado en tres provincias, como lo que son, bueno, Jujuy, Misiones y La Rioja, ¿cómo viste vos, con respecto a qué análisis haces de lo que ha surgido, con respecto a las votaciones, dentro del frente de mi ley? Bueno, dentro de las tres provincias que mencionás, donde había un candidato propio, más da que hay estructura de nuestro proyecto en todas las provincias, Martín Menem, ha logrado un resultado muy positivo, muy positivo, pensar que ha sacado el doble de lo que sacó en la última elección, con lo cual el proyecto de la libertad, de la libertad avanza, sigue creciendo, sigue avanzando, y yo estoy seguro que este domingo la libertad va a seguir avanzando en San Juan. Bien, bueno, para cerrar, a nosotros nos gusta que tome los últimos segundos para mirar a cámara la gente que está del otro lado y le digas por qué ya este domingo, este próximo 14 de mayo, te tienen que elegir a vos, bueno, dentro de tu frente también hay otras opciones y demás, pero por qué tienen que elegir a Agustín Ramírez. Bien, nosotros somos los candidatos de Javier Milén en San Juan, nuestra Frente de Desarrollo y Libertad es el frente que representa a Javier Milén en San Juan. Yo los invito a todos a apodar a los candidatos de Javier Milén en San Juan, porque es el único que propone realmente cómo darle solución a este país, cómo resolver y terminar con el problema de la inflación, ha planteado un proyecto concreto de cómo poner de pie este país, cómo poner este país en el camino, el desarrollo, el crecimiento, y nosotros vamos a hacer lo mismo en San Juan. Es real que vivimos una situación angustiante, porque día a día somos todos más pobres, no hace falta que uno aclare todo lo que me están viendo saben de lo difícil y que cada vez nuestra plata vale menos, por eso necesitamos hacer un cambio real, necesitamos terminar con los mismos políticos desde hace años, los mismos de siempre, que lo único que han generado es beneficio para ellos mismos a costa de hacernos a todos más pobres. Es imposible una Argentina distinta, un San Juan distinto con los mismos de siempre. Por eso necesitamos de todos, que todos nos involucremos, que todos nos involucremos para poder dar un cambio real a todo esto. Y la forma de hacerlo, la forma de canalizar esa bronca, ese enojo, es que todos llevemos a la acción que todos este 14 de mayo votemos por la libertad. Porque el 14 elegimos, elegimos entre continuar con este modelo de casta polística, de seguir amamantando esta casta polística, o construir libertad. Por eso yo les pido a todos que luchemos por nuestro futuro, porque vamos a tener un mejor futuro si todos votamos por la libertad. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias Agustín por haber venido, gracias también Víctor por haber estado acá en tu compañero con nosotros. Bueno, vamos a un nuevo corte. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, ¿sí? Ya volvemos. Y ya volvemos con más de primera. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Es asumir tres desafíos. El primero, vamos a cambiar la forma de hacer política. Vamos a estar con el oído puesto en la gente y con los funcionarios en la calle. El segundo, vamos a cumplir con lo básico de una gestión municipal. El tercero, vamos a construir estratégica y planificadamente nuestro futuro. Vamos a trabajar para que la capital sea cada día un poquito más linda. Se trata de vivir mejor y volver a sentir el orgullo capitalino. Carlos Lorenzo, vivir mejor, volver a sentir orgullo capitalino. Carlos Lorenzo por Capital. Carlos Lorenzo por Capital. Este 14 de mayo, acompáñanos. Partido del Trabajo y del Pueblo. San Juan vuelve. José Luis Gioja, gobernador. Fabián Gramajo, vice. San Juan vuelve. Partido del Trabajo y del Pueblo. Agrupación San Juan por Todos. Córdoba Salud. Contamos con una amplia cobertura en especialidades médicas. Recibimos obras sociales y también podés asociarte a nuestros planes de salud pensados para todos. Consultas y turnos al 264-446-1850. Te esperamos en Avenida Córdoba 56 Este. Córdoba Salud. No hay que belleza, por favor, pero arranco con vos, te amo. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses un aceituna. Porque ¿sabés lo que pasa, bebé? En San Juan, los olivos reciben el amor de la naturaleza. Pero no solo eso. El de la gente que los cuida y los trabaja también. Y tienen un solo objetivo. Que todos nosotros le demos amor a nuestras comidas.